¡Vamos en Francia, en París! ¡Llegando al punto del show! ¡Ahí está la cola, la cola, la cola para el show! ¡Presento a la Torre Eiffel! ¡La Torre Eiffel de Francia, París! ¡Uy! Siempre quise conocer, yo nunca pensé conocer, pero hoy estoy aquí. Miren señores, aquí nos vamos acercando, hasta son altas horas de la noche y llegan todavía muchos turistas para ver la Torre Eiffel de noche, la hermosura. Y si ven ahí al frente, ahí lo voy a acercar un poquito más, miren. Eso de ahí es la tumba de Napoleón. Ahí está su cuerpo enterrado, el gran Napoleón. Y si estamos en Francia, París, y Francia, París, no hay que olvidar de llevarnos un recuerdo de la Torre Eiffel. ¿Ah? Y querían saber cómo era la Torre Eiffel de noche, pues miren esta maravilla. Miren esa hermosura. ¡Patrón! ¿Te has contado a Torre Eiffel, colega? Oye, dice que la peruanita... Ahora, a ver. ¡Oh, lalá! ¿Ah? Está bien hermosa la Torre Eiffel, mira qué belleza. Vamos más adelante para que conozcan mejor la Torre. ¡Tan, tan, tan! Señoras y señores, bienvenido al Molino Rojo. El burdel, perdón, el cabaret, perdón, ahí, el chonguifito. Bueno, este es el famoso Molino Rojo de Francia, París. Donde hacen shows las chicas que trabajan ahí. Y nosotros nos estamos yendo, esta señorita nos está trayendo de visita porque hay una zona turística. ¡Corre la pista! Ella es nuestra amiguita de Perú. ¿Qué nos vas a enseñar por acá? Solo es para que se tome fotos en el Molino Rojo. ¡Ah, para tomarnos fotos nomás nos ha traído! Nos ha traído para tomarnos fotos nomás. El Molino Rojo, así que toda la gente que vive en Francia, París, no vengan a este lugar, por favor. Ya saben, inviertan su dinero en otra cosa, señor. Gracias. Gracias.